Os vamos a explicar los distintos tamaños de furgonetas y cómo se denominan, porque si estás pensando en comprar una furgoneta para camperizar, seguramente habrás visto que hay varios tamaños de furgonetas y quizás no sepas muy bien cuáles son las diferencias que hay entre ellos. Los códigos se dividen en dos partes. La primera parte se representa con una L acompañada de un número. Esto nos indicará la longitud de la furgoneta. Y la segunda parte del código está representada por una H y nos indica la altura. Los números que acompañan a la L suelen ser el L1, L2, L3 y L4, y no representan longitudes como tal, sino que son longitudes relativas. Así pues, cuando vemos las especificaciones de L1 o L2, lo que nos está indicando es la longitud relativa que tiene esa furgoneta dentro de esa gama. Concretamente, para la L1 es la longitud corta, L2 es longitud media, L3 longitud larga y para L4 es longitud extralarga. Y en los códigos de altura nos encontramos con lo mismo, no representan alturas reales, sino relativas. Estos códigos van del 1 al 3, siendo H1 asociado al techo estándar, H2, él es el techo alto, y H3 para techo súper alto. También, de igual manera que pasa con la longitud, si queremos saber la dimensión real, deberemos acudir a la ficha técnica de la furgoneta para saberlo, que es donde se pueden ver las dimensiones exactas, además de otros datos interesantes.